Hola, yo soy Flor de Tinta y estas son mis lecturas de mayo. Hace un montón que no subía vídeo, básicamente desde abril, pero no sé, ha sido época de exámenes, mayo también ha sido un mes un poco raro, no sé, y no me sentía como para subir, entonces digo, pues prefiero dejar un margen de tiempo. Pero bueno, tenía ganas de ponerme aquí en plan viejecita, mis 20 minutos de hablar de libros a la semana que se echa un poco de menos, la verdad. Me ha dado tiempo también a leer, han sido lecturas muy cortas, excepto una, creo que todos son relatos o cosas muy ligeritas, entonces creo que estas recomendaciones también vienen bien para verano, que ahora que apetece un poco más ligerito todo. Para que no se me haga muy largo el vídeo, porque siempre me enrollo un montón y claro, cogen un café porque esto va para largo, voy a comenzar ya con las lecturas. Primero comenzaré con las lecturas obligatorias, las que me han mandado en la universidad, que han sido dos. La primera, dejaré la portada por aquí, ha sido A geografía de Narcisa la Bella. A geografía de Narcisa la Bella, bueno, nos hicieron, voy a poneros en contexto, nos hicieron elegir entre varios libros y elegimos este para hacer un trabajo. Bueno, era la asignatura de Fundamentos de la Comunicación y la verdad es que a mí en principio no me llamaba mucho este libro, porque, no sé, veía la sinopsis y era un poco rara, ahora os comentaré de qué trata. Y luego era como el libro con la portada así de florecillas, tal, no conocía al autor y otros libros a lo mejor sí que los había oído más, pero era un poco en plan, no sé, me echaba para atrás. Pero finalmente lo he acabado leyendo y la verdad es que ha sido una lectura bastante entretenida. La historia comienza con a Narcisa, que es la persona que da título a la novela. Narcisa es un bebé, bueno, va siendo bebé, niña y tal, que nace ya con los pañales puestos para no incomodar a su familia, para no molestar. Y digamos que me parece curioso el núcleo familiar que ha conseguido hacer esta autora. Primero, hablaremos del padre, es un padre machista, bastante autoritario y al mismo tiempo bastante pasota, que será como el pilar de la familia, un pilar, como veremos, bastante inestable. Y con este padre intentará reflejar el machismo que había en la Cuba de aquel entonces, de los años 40. La mujer está todo el tiempo subordinada a su marido. La madre tenemos que es una persona bastante narcisista, piensa en ella y sobre todo piensa en lo que quiere que piensen los demás. Y después tenemos a Narcisa, que es el personaje más complicado, porque ella intentará todo el tiempo justificar a las personas que pasan de ella y al mismo tiempo buscar la forma para que no pasen de ella. Vemos como intenta halagar todo el tiempo a la gente y esta será la forma que tendrá ella de que la gente no pase tanto de su cara. Y es un poco interesante para reflexionar acerca de las relaciones humanas, acerca quizás de rodearse de gente que solo te escucha y que solo quiere que le digas lo que quiere oír, por así decirlo. Y bueno, no lo incluiría en mis libros favoritos porque no me ha fascinado, no me ha superencantado, pero es interesante. Ha resultado ser más profundo de lo que yo en un principio me pensaba. ¿Qué pasa? Que está escrito todo el tiempo, sin párrafos, sin puntos y es una manera de escribir que, aunque no me ha gustado mucho, comprendo que es muy complicada en el sentido de la autora ha tenido la suficiente magia como para que tú, sin tener párrafos y sin tener puntos, no te pierdas y sepas cuándo está hablando de narración, cuándo está hablando de conversación y es interesante ver cómo ha jugado con esto. El problema que tiene esto es que para poder llevarlo a cabo de forma correcta, que el lector no pierda el hilo, tienes que tener una narración sencilla y es lo que me ha faltado a mí. Esta narración sencilla que tiene durante toda la novela pues no es tanto de mi gusto. Me gusta igual leer más descripciones, más trabajado, más pensamientos aparte. La historia ha ido cogiendo hilo, ya has visto cómo son los personajes en realidad, cómo te los presentaban en un primer momento, las frustraciones que tiene el hermano que se llama Manengo y son cosas difíciles de plasmar muchas veces esta frustración por la sexualidad, por ejemplo, pero que lo ha hecho muy bien. Sin embargo, al final del libro creo que no ha acabado de darle el toque a la historia, de rematar la historia, por así decirlo. El siguiente del que os quiero hablar es, no me enrollaré mucho porque también es obligatorio, y es Las utopías pendientes. Dejaré el libro por aquí. Las utopías pendientes no es un libro de ciencia ficción, es un libro de historia, pese a su título, y es que básicamente es como un libro de primero de bachillerato comprimido, hecho pequeñito. Es básicamente la historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2014, bueno, va dando varios saltos, hasta la actualidad podríamos decir. ¿Qué pasa con este libro? Que tengo el mismo problema que con los libros de bachillerato, muy superficial, lo cuenta todo muy por encima, muy general, y si os gusta la historia, es que claro, yo no puedo tener una visión objetiva de este libro porque a mí me gusta la historia, entonces más o menos me ha parecido interesante, pero comprendo que es, si habéis estudiado bachillerato y si os interesa más o menos la historia, no os va a aportar casi nada que no sepáis, puesto que si habla de la Guerra de Corea o habla del conflicto del Salvador, lo hace súper por encima, a veces incluso llegando a contarlo en tres líneas o en un párrafo. Vale, y ahora vamos con mis lecturas personales. Mis lecturas personales han sido tres. Bueno, he hecho un poco de trampa, porque el último libro lo he acabado en el siguiente mes, en junio, pero bueno, como lo empecé en mayo lo he metido por aquí. La primera lectura fue El libre de las besties de Ramón Llull. Es un relato que forma parte del libre de las meravelles. El libre de las besties nos cuenta la historia de unos animales que luchan entre ellos por el poder, por posicionarse como consejeros del rey, por posicionarse como reyes mismos, básicamente un George Orwell medieval, aquí tenemos. ¿Qué pasa? Que yo me esperaba que fuera un poco más entretenido, ¿no? Pero la narración me ha aburrido un poco, luego intercalaba muchas veces fábulas y cosas que no venían a cuento para contar la historia, que podían ser interesantes al principio, pero era cada dos párrafos y al final te aburrías un poquito de que te sacara del tema. Y básicamente es interesante, me ha parecido interesante, en el momento de hablar de los animales, de un animal concretamente, que está todo el tiempo manipulando, evidentemente es un libro escrito por una persona que ha tenido, que después de tantos años sigue teniendo relevancia y tal y cual, y yo no soy quien para juzgar nada ni nada. Simplemente os digo que es un libro que a nivel sociopolítico está muy bien, sobre todo en la época esta feudal y tal, no es súper entretenido, pero es llevable, ¿no? Entonces si os lo mandan para el colegio, pues bien, ya van. Tampoco se os hace, tampoco se atraganta, digamos. El siguiente libro lo compré en la feria del libro, pues como nadie me regala rosas ni me regala libros ni nada, pues yo me los compro yo y ya está. Y me compré dos. El primero fue Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Hacía muchísimo tiempo que quería leerlo, creo que lo dije en la wishlist de enero, que quería leerlo y es así un poco gordito, no mucho. Me costó súper poco, 9,95 en versión bolsillo, y tengo muchas ganas de leerlo. No lo he empezado aún porque es ya una lectura densa y que me gusta estar 100% leyéndolo y 100% sabiendo lo que me quiere decir porque comprendo que es un libro complicado. Y luego el otro que me compré fue Fuster, pero ansiosos, de Sorpresa, John Fuster. Este libro ya dije en Instagram que lo estaba leyendo y la mayoría me dijisteis que me iba a gustar, así que efectivamente me ha gustado. Es un libro que recoge pensamientos, partes de artículos, partes de los ensayos de John Fuster, es decir, no es un libro completo. Quizás me aventuré ahora a comprarme algún libro de John Fuster que sea simplemente ensayo y tal. Es un género que me echaba muchísimo para atrás, pero después de ver estas pinceladas, creo que comenzaré con el señor Fuster, que es como su género por excelencia. Habla un poco de centralismo, habla un poco del sentimiento valenciano y todo eso. Pues me ha parecido muy interesante. He tenido la sensación de que no mete referencias por meter. Hay muchos libros que te meten un... Ah, pues estaba leyendo este libro y tú dices, vale, pues estaba leyendo este libro tipo After que te metía... Estaba leyendo Cumbres Borrascosas, me parece que era... No sé si era Cumbres Borrascosas o Orgullo y Prejuicio. Decías, vale, pues una relación tóxica y no sé qué quiere hacer el paralelismo, pero eran paralelismos muy simples. En este caso hace críticas literarias, menciona autores y se nota que lo hace con conocimiento de causa, ¿no? Como todo el libro es súper interesante porque mientras que con el libro de lesbestias he estado más reticente, pues con este me ha encantado prácticamente todo. No sabía qué citas poneros en el blog, pero bueno, os he puesto dos o tres, no sé, más o menos. Y bueno, os voy a leer algunas, las traduciré abajo. Las nuestras ideas cambien porque nosotros y todo cambien seguido. Cambio puede decir enriquecimiento, rectificación o, hasta que, contradicción. En todo caso, nuestros pensamientos y nuestras quedancias de hoy no solo son provisionales. Demá, el año que viene, siempre serán provisionales. Eso nos habría de encomanar una cierta discreción a la hora de contrastarlos con los otros. Quizás si un día pensaremos como ellos, crearemos como ellos. A ver, os voy a leer una literatura. Porque, en plan, las primeras páginas se refieren más a críticas literarias que la he hecho, de arte y tal. Y dice, Durante la lectura de este libro ves el cariño que le tiene fustera a la lengua, que evidentemente te lo manifiesta, te manifiesta el cariño que le tiene a su tierra y a sus cosas. Pero, pero, ya aparte de manifestarlo de manera literal, se le nota, en plan, escribiendo y el cariño con el que elige las palabras y tal. Creo que es importante, no sé, es bonito leer a alguien así de enamorado de su lengua y de la cultura y de tal. Evidentemente estaría muchísimo mejor leer un libro completo de Fuster, que seguramente lo haga. Después, como última lectura, tenemos el libro de Arena de Jorge Luis Borges. No había leído nada de Borges nunca y es un escritor súper conocido y la verdad es que me sabía mal. Digo, tengo que leer algo de Borges. El escritor, o sea, he descubierto que Borges escribe maravillosamente bien. O sea, me está encantando leer autores que disfruten del arte de escribir. Este libro, con los relatos, se publicó en el 75. No sé si habéis notado que he cambiado un poco el plano, pero es que se me había quedado sin batería a la cámara. Es que todo me sale mal en esta vida. Bueno, la magia del audiovisual, que no sabéis cuánto tiempo ha pasado. Sigo hablando del libro del que estaba hablando, del libro de Arena. Estaba diciendo que se nota muchísimo que el escritor, que Borges ha cuidado cada detalle, ha cuidado cada palabra, ha intentado reducir de manera muy acertada todo lo que quería decir en estos relatos. Y una vez te pones a lo mejor a intentar comprimir todo lo que quieres decir en un micro relato, o en un relato, comprendes la dificultad, ¿no? De no poder desarrollar un personaje, no poder desarrollar una historia. Y en este caso, creo que Borges lo hace muy acertadamente. Creo que ha hecho muy bien el tema de juntar, muchas veces, lo más frustrante, lo más cansado, lo más triste del alma humana, muchas veces, y combinarlos con un escenario casi surrealista, casi fantasioso, muchas veces exagerado. también juega con época de épocas históricas. Ves que la conversación que están teniendo dos personajes se sale mucho de lo que sería una conversación normal y es un punto interesante, o un personaje absurdo, de repente, o más que absurdo, surrealista, aunque hace algo surrealista, pero que le da el toque, le da el carácter, le da el punto a esa lectura. Creo que sabes, cuando estás delante de un buen escritor, cuando acabas de leer su relato o su novela o su cualquier cosa y sabes que te quedan cosas pendientes, sabes que podrías sacar muchísimo más, sabes que te has perdido cosas. Creo que es una marca de que estás leyendo algo que ha sido trabajado y que ha sido cuidado y creo que en este libro, en Borges, se nota muchísimo el cariño que ha tenido al cuidar cada detalle. Quizás voy a leer algunas citas también, me parece interesante porque os he dicho aquí que podéis coger un café porque voy a estar rato. He buscado a lo largo de los años el sabor de esta noche. Alguna vez creí recuperarla en la música, en el amor, en la incierta memoria, pero no ha vuelto, salvo en una sola madrugada, en un sueño. Hay una parte también muy interesante en la que reflexiona acerca del mundo actual, porque está como dentro de lo que sería un relato, tampoco una historia súper desarrollada, pero está como hablando de que el presente que estamos viviendo ahora es como el pasado, de que están en un futuro alternativo. A mí explica, un embajador o un ministro era una suerte de lisiado que era preciso trasladar en largos y ruidosos vehículos, cercado de ciclistas y granaderos y aguardado por ansiosos fotógrafos. Parece que les hubieran cortado los pies, solía decir mi madre. Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas, solo lo publicado era verdadero. Ese es Persipi, ser es ser retratado, era el principio, el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. Poco más que comentar, en realidad, estas son las cinco lecturas que he hecho. Espero que estéis disfrutando del verano, los que hayáis comenzado y los que no, pues que lo disfrutéis. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, me hace mucha ilusión que os suscribáis, así como en el blog, lo dejaré todo abajo o por la pantalla, no lo sé. Yo me despido, hasta la próxima, esperemos que no sea de aquí un mes y medio y adiós. ¡Gracias!